¡Lástima! ¡Espera, espera! ¡Tj! Ya casi eres adulto, ve por él. Schauder, tu balón cayó en el césped de Nevercracker. No lo verás nunca más. Gasté 28 dólares por ese balón. Barrí 10 jardines y le pedí un dólar a mi mamá 26 veces. Jamás había trabajado tan duro. Nevercracker no ha salido aún. ¿Eh? Tal vez está durmiendo. Está bien. Vale. Jamás lo olvidaré. ¡Date prisa! Ahora. ¿Qué es lo que has hecho? Lo siento. Perdóneme. ¿Estás? ¡Jauder! ¡Ayuda! ¡Jauder! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Crees que puedes destruir mi césped? ¡No! Lo siento. ¿Quieres ser un niño muerto? ¡Vamos a vivir! Aquí no es un parque de diversión para niños. ¡Nunca volveré! ¡Esta es mi casa! ¿Por qué no pueden respetarla? ¿Por qué no pueden mantenerse alejados de mi casa? ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Con fuerza! Sin silenar, no es buena señal. Soy un asesino. No lo eres. ¿No? Cuando es un accidente es homicidio involuntario. Voy a vomitar. Lo que faltaba.